Muchísimas felicidades Dalia, espero que te la pases muy bien en compañía de toda tu familia, amigos y todas las personas que te quieren y que te den muchos regalos y comas muchas fresas con chocolate. Hola amiga, feliz cumpleaños. Wow, ya tienes 20 años, ya eres una persona ya grande, la verdad, y yo sé que todo lo que te propongas lo vas a conseguir y te deseo lo mejor, en serio, lo mejor del mundo mundial. Quiero desearte un muy feliz cumpleaños, no quiero saber cuántos cumpleaños, no me acuerdo cuántos cumpleaños. 20 años. El Max dice que ya estás vieja, que ya no eres teen, pero para mí eres toda una niña bonita, te queda mucho camino por delante, disfruta tus 20 y te mandamos un doble beso y abrazo en esta felicitación, María y yo. Felicidades Dalia, que tus regalos hoy sean amor y felicidad. Guau, 20, ya no me voy a juntar contigo por ruquita. Eh, no es cierto, si ya vienen las fabulosas Vegas. Flaca, feliz cumpleaños hermosa, que de verdad el universo, todo, 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 ahora sí que conspire para que tengas un hermoso cumpleaños, Flaca, que yo sé que sí. Mi momento que más voy a recordar fue la primera vez cuando te conocí, que estábamos en la normal y estábamos sentadas y de repente tú preguntaste, ay, ¿tú también vas a ir a mi salón? Guau, qué distraída esta niña. Y cuando supimos que vivíamos súper cerca, eso fue así como que guau. Fuimos al concierto de Jessy y Joy, que fuimos a la shopping. Muchacha, puede venir? Y nosotros con cara de, ¿qué? Creo que tienes el cifre muy abajo. Y tú con cara de súper inocente de que, así es el vestido. Jamás en mi vida lo voy a superar, te lo juro. Era la única persona que hablaba en la clase de inglés, era la única que conocía. Dos semanas después, Bení, me presenta contigo, como dos semanas después de entrar a la escuela y es cuando nos damos cuenta de que íbamos en el mismo salón todo este tiempo y nada más nos hablábamos en la clase de inglés. Fui a Mexicali, fuimos de... y yo, en el slow, y que fuimos a el slow bar. Y ya es lo que pasó, ya, pero no. O el día del Super Bowl, que Karime rompió la tele y la subimos al carro de Karime y que se nos quedan las llaves adentro. Y luego no podíamos abrir el carro. Andábamos por todo Mexicali viendo dónde dejábamos la tele para decirle a los papás del Jovan que habían llegado en la noche a robársela. Nos gustábamos más chicas, que nos gustaba hacer coreografías. A mí me fue cuando veíamos las novelas de aventuras en el tiempo y amigos al rescate, que siempre bailábamos todas las coreografías. ¿Me acuerdo que teníamos de qué? Creo que era de Andrea. Y este... y traían los videos con los bailes, y estábamos nosotros bailando en el patio, Bení, y bueno. Venías preguntando en cada rato, cada semáforo, cada parada. ¿Cómo se llama la nieve que me gusta? Chocolate chip, Dalia, chocolate chip. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama la nieve que me gusta? Chocolate chip, chocolate chip. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama la nieve que me gusta? Trifty, Dalia, se llama nieve trifty. Me da una nieve trifty, por favor. Eres una persona bien especial en mi vida. Tienes demasiadas cualidades, Flaca, de verdad. Tienes un mundo de virtudes en tus manos. Es una persona muy optimista, muy valiente, Flaca, qué bárbaro. Hay cosas que yo digo, mis respetos, y que aún así sigas con una actitud, con ese positivismo, con esas ganas de querer sobresalir. Es, la verdad, es que es admirable. De la gran persona que eres, la cualidad más grande que tienes. Es ser una persona muy noble, una persona que sabe perdonar. Y tú eres como mi nana, mi nana a pesar de todo sabía perdonar. Que seas una niña noble, que sepas que todos somos humanos y cometemos errores. Y que ves eso bueno y se te olvidan las cosas malas. Esa es la mejor cualidad que tienes. Y nunca se te olvida eso. Eres una persona única en tu personalidad. Eres tú y no tratas de ser alguien más. Eres una persona muy chistosa y muy chistosa, pero siempre nos la pasamos bien contigo. Siempre hay algo de que reírse, de que acordarse o de que platicar. Eres una niña bien, te portas bien, te gusta la fiesta, ama las galletas. Eres una persona muy linda, detallista, entregada. Una amistad que realmente se valora. Eres una persona súper amigable, en la que se pueden confiar. Y tienes una personalidad que contagie a los demás, con esa sonrisa que tienes. Como que haces que todo el mundo esté feliz. Siempre es el lado positivo de todo y siempre que estás bien feliz, pues, aunque nosotros nos vemos la casa y tan felices, siempre nos contagian los brazos que dices. Me encanta que siempre nos queda tener unidos a todos. Siempre te preocupas por todos. Siempre es el pendiente de todos nosotros. Eres una persona que contagia mucha alegría y siempre estás ahí para uno. Incluso siempre estás en las malas y puede que en las buenas a veces no esté. Y es raro porque comúnmente las personas somos al revés. Otra cualidad que tienes es que a pesar de que tengas algún problema o algo, siempre tienes una sonrisa que demostrar. La primera palabra es que eres una niña muy amorosa, muy linda. Dalia, pequeña, blue, galleta, diversión. Simpática, sensible y cariñosa. Amigable, muy tolerante y muy creativa. Una persona muy creativa. Eres una niña muy, pero muy interesante. Alegre, amigable y muy tera. Responsable en la escuela, en tarea de familia. En cualquier actividad, tú le eches las ganas que puedes. Y también te debes ir amigable. Siempre conmigo feliz. Alegría, mucha paz. Y también mucho de papá y al mismo tiempo. Y esa niña de los guarachis de la tienda con olor a chicle. Y la tercera y la más importante de todas, la cual se describe de pieza a cabeza. Eres despistar y punto. Se acabó. No hay discusión. El día que naciste, es el primer momento más significativo e importante que vive contigo. Desde que naciste, creas una cosita así de chiquitita, pasando dos 700. Vas a cumplir 20 años. Ya estás estudiando para tu carrera. Te quiero. Te deseo lo mejor. Te felicito por tener esas amistades que tienes. Yo estoy orgullosa de ti. Te quiero mucho. Y espero lo mejor para ti.